Lo que no resulta de recibo es que la tercera autoridad del Estado tardara 15 días en hacer acto de aparición para contestar alguna de las preguntas, tratar de aportar algo de luz y no aportó absolutamente ninguna luz, dejó sin responder todas las preguntas que se habían planteado y ante este oscurantismo y siguiendo con los descubrimientos que se van desvelando a partir de los medios de comunicación, pues creemos que la única solución es esta, ¿no? Gracias.